¿Qué es la planta de tratamiento de residuos cloacales? Una de las que más pendiente está allí y que siempre sale a la luz es la planta de tratamiento de residuos cloacales. Bueno, esa es una obra que nosotros pretendemos que la provincia ASA concretamente la desarrolle. Y efectivamente, porque nos han mostrado a nosotros los planos, están desarrollando el proyecto para ser instalado al este de la ciudad, aproximadamente a la altura de la calle 47, un poco más al sur, antes de pasar del viejo callejón de la cortada, por lo cual es necesario comprar, adquirir esos terrenos, aproximadamente entre 10 y 14 hectáreas son necesarias, pero lo importante son estos pasos que hay que darlo para cualquier congresión. Primero desarrollar el proyecto, luego hacernos del terreno, para lo cual habrá que invertir, por supuesto, y posteriormente iniciar su ejecución. Bueno, estamos siguiendo esos pasos y creemos que en esta gestión próxima podemos desarrollar por lo menos los dos primeros, es decir, definir el proyecto y comprar las tierras. Y después, por supuesto, hay que pensar en construirlo. Si tenemos el acompañamiento de Lenosa, yo me animo a decir que podemos también construirla en el próximo período de gestión municipal a estas plantas de tratamiento necesarias para la ciudad. Y además porque es el compromiso que hemos asumido en ese trabajo compartido con Avellaneda y con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia del saneamiento del Arroyo del Rey.